Vamos a bailar el cha-cha Buenos días a todos Vamos a bailar el cha-cha Buenos días a todos Vamos a bailar el cha-cha-cha Buenos días Vamos a bailar el cha-cha-cha Una chica, una aventura Yeah Bailar el cha-cha-cha Una lolita marimas Yeah Bailar el cha-cha-cha Stay in the love Bailar el cha-cha Segunda la 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 Bailar el cha-cha-cha Bailar el cha-cha-cha Fue una aventura ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!